La era del Yanquihue con razón, hijo de Santa Elba Cadejo y la era del Yanquihue Esponja. Cadejo, vicecampeón de Chile, hijo del Bellaco, padre innumerable participante en Rancagua y dos terceros campeones de Chile como rastrojero y destacado. Su madre Esponja, hija del espejismo, que es propia hermana del espejo, también un gran reproductor con varios participantes en Rancagua y la Esponja, hija del espejismo con la Vistosa. La Vistosa es la madre del gran Santa Elba Pellín, caballo que llegó muchas veces a Rancagua montado por jinete amateur.